Hola Rubén, ¿cómo llegas al Fonlabrada? Mira, llevo al Fonlabrada, una pretemporada en una isla paradisíaca, donde hace mucho calor, uno está muy caliente, moví mucha movilidad articular y subiendo y bajando peso. Rubén, ¿cómo es al Fonlabrada esta temporada? Al Fonlabrada le veo que me palpita, es de las mejores palpitaciones que tengo para acabar el año. Sé que va a acabar muy bien, sé que están haciendo las cosas muy bien y voy a intentar aportar todo lo máximo posible. Rubén, ¿cómo te defines? Me define un delantero volador, muy buenos quiebros, muy buen recorte a corto plazo y luego en el área, me gusta mucho jugar al primer toque. Muy buenas, este viernes estaré la inauguración de la tienda de Fonlabrada en el estadio de Fernando Torres, donde os ayudaré a elegir el mejor regalo de San Valentín para vuestros chicos. ¡Os espero! Gracias. 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 Gracias.